Hoy en día me llamo el que yo soy... ¡Luego! ¡Chara! ¡Luego! 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 Y les seguimos por más o menos un tipo de ganas que es el primer y que no sus clientes en el que yo soy ¡Luego! 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 Pero se te puede partir con las piñatas ¡Luego! 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 Es que... ¡Luego! ¡Luego! A ver, por ahí abran cancha, que ahí tabla ahí. Y ya no me acuerdo qué más decía aquel muchacho. Gracias. 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 Gracias.